Y se vuelve a poner a prueba, se vuelve a aplicar ese real decreto que entró en vigor en mayo y que establece las condiciones laborales de prevención para aquellos trabajos que se realizan al aire libre, como estos trabajos de asfaltado que se están llevando a cabo en una calle del Burgodebro, una de las localidades en las que se va a activar el aviso rojo por calor extremo a partir de la una del mediodía. Está con nosotros José Luis Millán, que es el jefe de prevención del grupo Mariano López Navarro. José Luis, entiendo que la medida es acertada, que a la una estos operarios van a colgar la herramienta para evitar golpes de calor, para evitar males mayores. ¿Qué tal? Buenos días, así es. Se han planificado los trabajos para poder comenzar a las seis de la mañana y terminar a la una. Entonces a la una quedará ya todo asfaltado y recogeremos material, la maquinaria, y se finalizará por hoy la jornada. Hay que decir que son trabajadores que trabajan echando sobre la calle un material que está incluso a más de 150 grados. A esta hora a las 11 y media la temperatura ambiental en el Burgodebro roza o supera ya los 30 grados, pero ellos hay que decir que están a una temperatura incluso mayor. Sí, así es. Estos trabajadores que en condiciones normales están aclimatados a temperaturas altas, pensamos que el asfalto está en torno a 150, 160 grados, pero claro, hemos tenido que añadir a esas medidas habituales que tenemos pues el organizar, adelantar horarios y poder parar antes porque no se pueden tomar otras medidas que no sean de carácter organizativo. Eso sí, vemos que van completamente equipados con sus equipos de protección individual, con calzado adecuado, con ropa adecuada, tiene que ser así, además se les está suministrando agua fresca cada cierto tiempo. Sí, eso es. Ellos, además de los EPIs que tienen que llevar para desarrollar sus funciones en el trabajo, llevan ropa que es transpirable, ropa de verano, y luego disponen de unos frigoríficos portátiles que llevan en la maquinaria y en las furgonetas donde se les suministra agua y la pueden tener ahí refrigerada y pueden hidratarse en cualquier momento. O sea, todo hay que decir que son trabajadores, operarios que están realmente aclimatados a unas condiciones de calor bastante altas, a unas condiciones casi casi extremas. Sí, eso es. Estamos hablando de que en condiciones normales estarían a unos 40 grados cerca del asfalto en caliente, entonces están bastante aclimatados. Pero claro, si la temperatura ambiente ya supera los 40, en el asfalto es todavía mucho mayor. Entonces ya no cabe otra medida que no sea paralizada. Otra medida podría ser incluso realizar este trabajo por la noche. No sé si es un trabajo que se puede hacer por la noche o que exige la luz solar o determinada temperatura. Sí, es un trabajo que se podría desarrollar por la noche, lo que pasa que claro, ya entrarían en juego determinadas ordenanzas municipales, sobre todo el tema del ruido y las molestias a los vecinos, porque al final es maquinaria que hace ruido. Gracias, José Luis. Bueno, pues esta es la situación de unos trabajadores que en virtud de ese real decreto que se aprobó en mayo y en virtud de esa activación del aviso rojo por temperaturas extremas a partir de la una del mediodía, van a colgar la herramienta a esa hora. Miriam. Pues normal, normal que dejen de trabajar a esa hora. Gracias, Miguel Ángel, porque es insoportable trabajar a pleno sol con esos trajes y en pleno asfalto. Y no es el único trabajo que debe interrumpirse esa hora, sino que hay otros que también pueden verse afectados por el sol y que también están regulados por ese decreto, Blanca. Real Decreto 4 barra 2023, al que hacía referencia nuestro compañero Miguel Ángel, y que regula las medidas preventivas en cuanto a riesgos laborales cuando hay una ola de calor como la que estamos viviendo. Y regula dos aspectos principalmente, los trabajos que pueden parar o que deben parar por la salud de las personas, puesto que pueden sufrir golpes de calor, que ya saben que un golpe de calor grave puede derivar incluso en el fallecimiento de las personas. Se decreta que esos trabajos que se realizan al aire libre no puede haber posibilidad de realizarlos en espacios cerrados. Algunos, lo veíamos con Miguel Ángel, por ejemplo, estas cuadrillas que estaban con esa operación de asfalto, pero también los trabajos de la construcción, los trabajos que se hacen al aire libre de la jardinería, por supuesto, la agricultura, pero también la limpieza de calles, los repartidores que últimamente trabajan tanto, y también el control de parquímetros. ¿Cuándo se establece estas medidas? ¿Cuándo han de parar? Pues cuando entran esos avisos rojos y naranjas se ponen activos, siempre los tiene que decretar la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias Blanca, pues es el caso, porque estamos en la alerta roja, por lo tanto, esos trabajos deben terminar a cierta hora y lo veremos en directo, cómo cuelgan sus herramientas de trabajo porque no pueden seguir al sol. Sí, la normativa de prevención de riesgos laborales siempre ha establecido criterios en beneficio para proteger la salud integrada de aquellos trabajadores que pueden verse expuestos a determinados riesgos. Es verdad que esta normativa que acabamos de analizar ahora mismo viene a establecer ya un criterio más objetivo que ya no permite en determinados casos un análisis individual, sino que en determinados casos concretos se tiene que llevar a cabo esta medida en concreto. La verdad que, haciendo un poco el resumen de lo que hemos comentado con el tema del cambio climático, este es uno de los mayores ejemplos también que estamos viendo a día de hoy, esa adaptación que decía Nerea al medio por parte de los trabajadores, pero creo que hay que tener en cuenta muchas cosas. Una de las cuestiones que planteaban en las entrevistas que se hacían a pie de calle es que un poco más o menos con buscar un poco de sombra ya sería suficiente para salvarse del calor. El problema es que en las ciudades a día de hoy no hay sombra. Entonces ya partimos de la base de que estamos construyendo y aprovechando el tema de la construcción del asfaltado, estamos construyendo unas ciudades que cada vez son más duras, que cada vez prima más el asfalto, que cada vez está el pavimento rodeando todo, que no hay arbolado y que evidentemente eso supone también algo contraproducente para evitar la subida de temperaturas en cualquier contexto. O sea, tú te pones en una plaza de cualquier ciudad de España que solamente hay asfalto y se nota muchísimo más la subida de temperatura. Luego hablábamos también con total normalidad de que, bueno, si no la gente tiene una piscina para bañarse. Bueno, algunos sí, algunos no. Ha estado muy generalizado el tener piscinas en las humanizaciones comparado con 20 años atrás. Pero evidentemente las circunstancias de todos los ciudadanos no es la misma. Y luego lo que decías, Nerea, de la circunstancia de que esto es un poco lo que se expone también en muchas ocasiones cuando hablas con otras personas de que estas temperaturas siempre han existido. El problema es que cómo se prolongan el tiempo estas subidas de temperatura. No es una cuestión puntual. Es que en el tiempo, el año pasado, por estas fechas, cuántas noches, ya no recuerdo, ¿cómo se llamaban? Caribeñas. ¿Eran tropicales? Tropicales, caribeñas, o sea, cada vez poníamos un nombre porque es que cada vez iba subiendo más y cada vez decíamos, si es la primera vez que ha habido tantas noches seguidas en el mes de julio durante tanto tiempo en Aragón, y a la siguiente vez era otro tipo de clima el que estaba viniendo. Es decir, estamos hablando del cambio climático, cuando el cambio climático, nos olvidemos ya, estamos ya en la realidad, estamos ya en el cogollo, y yo creo que las administraciones públicas, entre otras cosas, más allá también de las normativas que tienen que hacer con los trabajadores, tendrían que hacer una planificación distinta de lo que es la distribución de urbanismo en las ciudades, porque evidentemente estamos trabajando a favor, sí o sí, del cambio climático. Bueno, las ciudades y en el medio rural también hay que tomar medidas. Evidentemente, sí. También hay trabajos que se realizan al sol en los pueblos y que también hay que regularlos de alguna manera. Nerea, yo creo que en este sentido los expertos sí que están teniendo conciencia de que hay que hacer cambios en el mobiliario de las ciudades, precisamente por, como bien decías, Diego, pues cada vez hay menos sombras o no hay espacios verdes y de hecho los nuevos decoradores de las ciudades ahora les da por hacer plazas con megacementos y cuatro fuentecitas así que espolvorean agua, cuando antes en ese lugar había jardines que proporcionaban no solamente sombras sino sensación más de frescor. Pero también la ciencia está al servicio de las necesidades que tiene la ciudadanía. Y hoy era noticia, curiosamente, que unos ingenieros, además aquí creo que han sido en España, no sé exactamente en qué comunidad, habían diseñado una cabina, bueno, de las de autobús, una cabina o parada de autobús que generaba un microclima en torno a él de la sensación térmica de menos de 20 grados, es decir, que podía estar condicionando la temperatura ambiente en su alrededor, en su hábitat. Creo que ese tipo de inventos, ese tipo de avances pueden estar al servicio de cambios que vienen para instalarse, porque es cierto que son muchas más noches las que estamos viviendo con esos calores tropicales a los que uno también se va adaptando, es algo progresivo. Así como el ser humano se ha adaptado a que en ocasiones en la historia, y vuelvo a incido, porque si en África sobreviven a esos calores y sobreviven mucha gente sin tener aire acondicionado, porque recuerdo que la pobreza allí es algo que está extendido en el 90% de la población, nosotros sobreviviremos. Pero también el que la ciencia esté al servicio del hombre y que se pueda alimentar, pues... Nerea, perdona, es que creo que esto no consiste en sobrevivir únicamente, o sea, consiste en no cargarnos el planeta del todo. Entonces, que haya una cabina que podemos llamar nevera para enfriar las cosas, pero por otro lado estamos echando asfalto por toda la ciudad, pues igual es más fácil poner un árbol. Sin ser yo científico ni ser un genio de las matemáticas, que soy de letras puras. Pero a mí yo me pones un arbolí de la sombra y eso enfría, y tú pones el termómetro en un sitio de cemento y hierro, que podemos recorrer Zaragoza por todos los sitios donde queramos, por todas las calles, y pones el termómetro y estará más caliente, sin hacer falta ningún artificio ni nada por el estilo, que si lo pones en la sombra. Pero es lo que te decía. Yo creo que es algo tan sencillo como utilizar la cabeza que pasa con las ciudades que hay a día de hoy, pues que es mucho más fácil y más económico echar el cemento y no mantener ese asfaltado, porque pasas la fregadora y a correr, que tener un sistema de jardinería, un sistema de cuidado de arbolados, etcétera, etcétera, encima con todos los riesgos que periódicamente se produce con la caída. También depende de ciudades y ciudades. No tenemos un buen ejemplo en Zaragoza, cierto es, que han asfaltado todo y han eliminado todas las zonas verdes. Pero se puede poner Zaragoza como otras ciudades, ¿eh? No, otras ciudades más cuidadas en el norte protegen los espacios naturales. Pero bueno, podemos hablar también de Madrid, podemos hablar de otro tipo de ciudades donde estas cosas se han hecho también. Evidentemente que la ciencia está para avanzar, pero que es que estamos poniendo la situación como de supervivencia y como de un estado... Adaptación. Sí, pero que es que la adaptación igual viene más por volver a lo que es tan sencillo como cuidar más el entorno, convertir los electrodomésticos reutilizables, como se decía anteriormente, construir unas ciudades que sean más ecológicas, más vivibles, más transitables... Porque hacer una plaza de 200 metros cuadrados, que es solamente de asfalto y que no puede usar nadie, y poner un columpio en mitad, que el columpio le tocas la mano, pones la mano y está a 50 grados, pues ya me contarás tú a qué niño vas a poner en esa plaza de la ciudad. Pues no va a poner a nadie. Oye, pues igual algo tan sencillo, tan sencillo, digo yo, que no sea tan loco, como poner un arbolado, sirve para dar sombra. Y no soy científico, pero vamos, seguramente eso que ha funcionado toda la vida, funcionará ahora también. Y a día de hoy estamos viendo justamente lo contrario, que en todos los sitios donde hay vegetación de las ciudades urbanas, evidentemente el medio rural tiene otras connotaciones, otras circunstancias, pero en el medio urbano, que es lo que estamos viendo a día de hoy, paseando y gente trabajando, es que estamos destrozando todo, y luego decimos que son las temperaturas, pero cómo no subir las temperaturas y estar echando una alfombra de cemento por todos los sitios por donde pasamos. Y además, por seguir con el hilo que habías establecido antes, en África, por ejemplo, la gente, bueno, donde hay esas temperaturas tan elevadas, la gente no vive. O sea, si estamos hablando de temperaturas del Sáhara, en el Sáhara la gente no vive. Y según los científicos, un informe que leí hace poco, si la temperatura sigue aumentando de esta manera, y en España se suben dos grados más de la temperatura que tenemos ahora, recordemos que España es uno de los países con mayor riesgo de desertificación, el Sáhara cruza la frontera, el Sáhara cruza directamente a la península y se planta a las puertas de Zaragoza, básicamente, y con temperaturas del Sáhara no se vive ni en España ni en el Sáhara. Es decir, África es muy grande, hay sitios donde hay más temperatura y otros donde hay menos, pero donde hay temperaturas como las que hay en el Sáhara, ya te aseguro yo que la gente no vive con absoluta normalidad, ni en el Sáhara ni aquí, si llegamos a las temperaturas. Pero no estamos hablando de temperaturas de 44 grados, que, insisto, el cambio climático está, estamos haciendo estragos en nuestras ciudades, no estamos favoreciendo áreas naturales que nos protejan, que haya sombras, pero evidentemente hay inventos, la ciencia está al servicio del hombre, tenemos que adaptarnos y no estar en estos límites alarmantes. En el Sáhara no se vive, estamos hablando de más de 50 grados, pero estamos hablando de que en otras zonas de África y en muchas zonas de España están a 48 grados y 50 y se vive. En unas condiciones más o menos agradables se ha vivido toda la vida. Es cierto que cuando llegan esas altas temperaturas a quedarse, y no solamente en épocas estivales como las actuales, sino también en otras, porque aparecen y está habiendo cambios, aparición, por eso han sucedido, han acontecido barbaridades como la que el otro día vivimos en Zaragoza, precisamente por el cambio climático. Las danas que vienen, las danas, todas las infraestructuras que había montada estaban calculadas sobre una serie de previsiones de calor, de lluvias, de otras condiciones meteorológicas. Entonces sí que es cierto que tendremos que adaptarnos y tendremos que hacer cambios y tendremos que ver cómo preservar nuestro medio natural y no hacer, bueno, de la ciudad, y lo hablábamos antes de entrar en la antena, que en ciudades como Madrid es insoportable el calor, muchísimo más que en Zaragoza, que yo creo que la temperatura en muchas ocasiones es más elevada, pero precisamente por los bloques de cemento, las grandes torres, la concentración, la densidad, bueno, pero también en Madrid hay muchos más espacios verdes que en Zaragoza, por ejemplo. Cada día menos. Cada día menos, cierto es, pero muchos más que aquí. Y cada vez que vienen las temperaturas altas, te los cierran. Sí, bueno, pero eso en todas las ciudades grandes por una cuestión de seguridad. No, en todas las ciudades grandes no, en todas las ciudades grandes no. En todas, véase un Londres, véase un Barcelona, todos los parques los cierran a determinadas horas, dependiendo de los hábitos culturales de la ciudad. Londres, a las 8 de la tarde, un parque está cerrado. Es verdad que los calores no son tan tormentosos, o sí, porque el año pasado dieron las máximas arriba. Muchos más que en España. Bueno, pues eso es fruto también del cambio climático. Exacto. Es un cambio llamativo en una ciudad como, por ejemplo, Londres.